Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder Y ahora estoy también aquí en el Edén, contigo Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez más vivo Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar borrado, viviendo mi vida pero anulado Bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabajo De todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán Pero vi mil trenes en la estación, cambié de nivel, subí un escalón Y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar borrado, viviendo mi vida pero anulado Bebiendo tequila de cualquier vaso, bebiendo la fila si tú te vas Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabajo De todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán Solo contigo, solo contigo Yo quiero estar borrado, viviendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabajo De todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán Solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo Uno acá, uno está contigo Solo contigo, solo contigo Solo contigo Me enamoré por primera vez, nadie me avisó Una y otra vez, tu cabeza vuelve a pensar en él No le dejas irse no, oyes voces sin control Voces que dicen que él lo superó y te tocó perder Te tortura sin razón, ya no las oigas por favor Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que Que él te llevaré conmigo aquí A sitios donde él no quiso ir No temas al amor Enténdelo Enténdelo, él no soy yo Dibujaré sin dudar La paz en tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Enténdelo Él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Noche tras noche ves Como su fantasma Como su fantasma vuelve otra vez Te olvidas que me tienes tú Él solo es un déjà vu Te pido escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que Que Te llevaré Conmigo aquí A sitios donde él No quiso ir No temas al amor Enténdelo Él no soy yo Él no soy yo Dibujaré sin dudar La paz en tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Enténdelo Él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Solo escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Él no soy yo